Luego que la candidata de Morena a las Chiapas, Veracruz, Eva Cadena, no se presentó ante la fiscalía que le requería, pues el titular dijo que solicitará a un juez que gire orden de presentación. Así que vas o te llevan. Además, fue difundido un nuevo video en que la diputada local y candidata de Morena a las Chiapas recibe un millón de pesos de empresarios veracruzanos para impulsar una ley a su favor en el Congreso de la Entidad. Esta grabación revela a la mujer con una persona identificada como empresario quien agradece el apoyo para sacar adelante la ley, por lo que la candidata de Morena obtiene el millón de pesos. Pero eso sí es un delito, lo anterior, ¿no? Ahora, la van a llevar y tiene fuero, no le pueden hacer nada. Pero vamos a suponer que se le ocurre decir quiénes son y qué hizo con la lana. Se la clavo. Eso va a estar interesante. Pues eso de el fuero funciona en cierta forma, pero no se escapa de la aplicación de la ley. No, ni de declarar, ni de hacer cosas. Y el juicio político procede de inmediato a quitárselo. Suponiendo que quieran quitarle el fuero. Pero qué tal si los demás también les calentaron la manita. Qué lástima que tanto Lodasal se esté exponiendo a la mirada indiscreta de los ciudadanos. Y que además, en el caso de esta mujer, rompa con lo que ha sido el lema de un partido, que es honestidad, valiente. Y todo el desprestigio que ahorita, en un momento clave, está causando. A ver, ¿cómo se reponen de esta? No, yo en los dos estoy en desacuerdo. Me parece muy bueno que se esté exponiendo. Hay o no justicia, nos estamos dando cuenta. Ya lo sabíamos, ya corría el mito, sabíamos que eran medio rateros. Pero ahora nos consta que son unos raterazos. Ojalá nos va a hacer pensar, nos damos cuenta de algo. Y no le daña al partido. Yo de verdad, como Andrés dice, mi plumaje salió limpio. Creo que sí, le hace mucho bien. Porque le da publicidad, lo pone, y él otra vez vuelve a salir. Miren, se sacudió la guayabera y siguió adelante como si nada. Muy bien. ¿Quién sabe? Es un desgaste. Habrá que esperar a que funcione el razonamiento, el juicio de cada ciudadano que se presente a emitir su voto. No, yo quiero ir al pasado. En donde tal vez López Obrador se ha distinguido, digamos, por honesto. Pero el problema es que la gente que tiene allegada no se ha distinguido por lo mismo. Ahí está Bejarano, ahí está un Carlos Ahumada. Y podemos ir buscando así varios. Y más, y más, y más, y más. Pero este último asunto la pinta a ella como una sinvergüenza. Claro. A ella. Y eso va en... Detrimento. No, al contrario. A López Obrador lo que van a decir es que lo engañaron, que lo sorprendieron con el nombramiento de esta mujer. Esta era delincuente desde mucho antes de ser diputada, ¿eh? No, no es nuevo. El que tú tengas los contactos necesarios y sepas quién te puede pagar por una ley y quién no, eso no se da de un día para otro. Que no hay que dejarnos engañar. El hecho de que se dé a conocer esto del millón, la pinta de cuerpo entero desde hace mucho. Pero ¿cómo se acepta a una gente así? ¿Cómo nombras candidata a alguien? Sí, no va a faltar quien te diga, oye, ten cuidado, mira, está, hizo esto, 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 sí, pero quiere ser de nuestro equipo. Ay, Mario, ¿y tú crees que le dijeron? ¿Y tú crees que le dijeron? Claro que se lo dijeron, ¿eh? A escala regional. Hasta dijo lo que diga mi dedito. Ah, sí. Y su dedito dijo que no era corrupta. Pero él tampoco tiene que andar revisando a todos. Rosalba Reyes Asaluz, de 66 años, de Coacalco. Todo es inseguro. Yo los miro desde el lunes para acá. Les comparto que soy de Galicia, España. Emigramos para Cuauhtémoc, Chihuahua. Sembrábamos nuez. Y ahora vivo en Coacalco. Estando allá vi un evento de Héctor Suárez, donde abarrotó. Pero este joven de barba, cuyo nombre no conozco, es groserillo con la gordita que está al lado de Héctor. Perdón, si es del lado izquierdo, es bonita. Escribiste mal. Es bonita. Bueno, continúa. Las dos son muy guapas. Ni hablar. Claro, continúa Rosalba. Quiero decirle a ese joven que me sorprende su cultura. Se ve que lee mucho, pero me da la impresión de que es como un tigre agazapado, que solo está pensando en atacar. Ignoro su perfil académico. Bueno, dejo en México amistades sabrosas. Y agradezco la estancia. Me regreso a Galicia y que María Auxiliadora me los cuide. Bueno, pues nos dejan manos. Saludos. Tigre agazapado. Bien, sí me gustó. Gracias. No está mal.